primero de diciembre la verdad este vídeo tendrá que haber salido el 28 de noviembre por el tercer aniversario pero no llegué con el tiempo ya que el top 300 me llevó mucho más tiempo del que ustedes piensas piensas del que ustedes piensan y del que yo pensaba realmente así que este es el vídeo más especial de todo el canal 300 300 no no terminamos más 30 curiosidades de toda la serie de toda la franquicia de roburaibu este es el vídeo más especial no sólo porque me llevo mucho tiempo detrás por fin es un vídeo que me costará tanto este originalmente pero lo más importante es que acá participaron cuatro creadores de contenido y nueve suscriptores iban a ser 10 pero el último no llegó qué pena pero bueno se lo agradezco igual sinceramente hacer vídeos con suscriptores era algo que yo tenía muchas ganas de hacer que algunas personas me decían pero nunca lo había hecho así que bien como comienzo está muy bien me encantaría volver a hacerlo no esperar un año para hacer otro porque lo más seguro es que para el especial del cuarto aniversario no haga algo así ya que de dónde saco o sea me tendría que inventar las curiosidades y no no va así que vengas el vídeo la franquicia tuvo un comienzo muy humilde en el 2010 su primer sencillo borarará sólo vendió 434 copias pero desde entonces se ha expandido a otros medios como series de anime libros manga juegos móviles álbumes e incluso conciertos no fue hasta que salió en japón el love life school idol festival cuando realmente despegó incluso el primer blu-ray de la segunda temporada de school idol project vendió más de 90 mil copias en su primera semana la cifra más alta de cualquier anime hasta ese momento este mismo continúa siendo una de las franquicias multimedia más taquilleras de oricon en el país del sol naciente hasta hoy con picos en las ventas que generalmente coinciden con el lanzamiento de un nuevo anime algunos documentos descubiertos revelaron los nombres candidatos al título del proyecto love life durante su fase inicial de planificación estos eran el conocido roberaibu aidaibu aidaibu girls be ambitious girlfriends se le queda cheer cheer up give me a cheer be a good cheer cheer over the victory girls be dream y school stream la líder honoka por más curioso que sea comparte el nombre de un personaje de dead or alive incluso también se parecen en el séptimo episodio de kim of prism shiny seven stars shin usa un cosplay del atuendo bokura wa y mano nakade que es una mezcla entre la versión de honoka que la parte del vestido y la versión de umi que es el accesorio del cabello a pesar de presentarse en vivo en dos ocasiones distintas yoshino nancho nunca logró aparecer en ninguna interpretación de soldier game aunque sí fue interpretada por file y emitsun durante el evento en línea space music to man special life 2020 esto es un amor en vivo ya que en el episodio the song of tokyo yukasaito irika koaida confirmaron que misty frosty love es una canción sobre un triángulo amoroso que trata específicamente sobre la relación entre chica rico y yo yo no yo gotanabe algunas ilustraciones oficiales muestran a aqua vistiendo sus exclusivos uniformes escolares negros durante la temporada de invierno los fanáticos creían que esto sería ideal para la temporada 2 ya que tuvo lugar entre la temporada de otoño y primavera pero desde entonces no se ha utilizado para nada más que solo artes promocionales aunque esto más tarde se usó en la adaptación de manga de la school idol diary algunos pasatiempos personales quedaron afuera del anime como la tendencia de yoshiko a jugar videojuegos y que hanamaru sea parte del grupo de coro de una iglesia en la vida real las chicas de agua se conocieron por primera vez en un campo de entrenamiento de cuatro días y tres noches en el verano de 2015 en esta instalación que aparece en pantalla donde practicaron las canciones y los bailes de su primer sencillo en preparación para su primer evento en vivo algunas imágenes de campamento también se pueden encontrar desde su primera transmisión en vivo y en la descripción en la cartelera de cine marc una franquicia de cines en argentina tuvo la película over the rainbow aunque esto fue solo por unas semanas y los cines todavía no estaban abiertos por el kobe 19 el mismo día que se abrieron las puertas desapareció de cartelera la con a diferencia de muse aqua y diera el club de idols de nishigasaki no son una unidad sino idols en solitario también a diferencia de muse y aqua con sub unidades que se dividen en tríos nishigasaki formó unidades compuestas por dos tres y cuatro square idols tres de las idols de nishigasaki son personajes del cif original elegidos en una encuesta de popularidad de lectores estas son shizuku emma y canata chan las apariciones de shioriko mia y lanshu en el anime se revelaron en una lista de productos filtrado que era llaveros con correa de goma unos meses antes de su anuncio oficial butterfly el single de canata en el anime tuvo como fecha de lanzamiento el 16 de diciembre del 2020 que justamente es el cumpleaños de las señoritas siestas en una escena en el episodio final de la temporada uno tiene a karen haciendo una sesión de fotos frente a un tablero de mensajes cubierto de imágenes las imágenes en el tablero son fanas reales enviados por los espectadores con todos los artistas debidamente acreditados en la secuencia de créditos del episodio en el mv debut de liela hajimari waki minos hora las cinco pineras del grupo realizan la coreografía en la terraza del shibuya scramble square un rascacielos de usos múltiples ubicado en la estación de shibuya en shibuya tokyo japón qué tiempos aquellos liyu que es una cosplayer profesional se ha disfrazado de varios personajes de la franquicia incluidos riko yo kanan nosomi y yoshiko entre otras se describe a sí misma como una fan incondicional de la serie teniendo la oportunidad de ir a un mini concierto barra reunión de fans de muse en su ciudad natal de shangai y también asistir al final love life de muse poco después inclusive creo que hay una imagen que supuestamente es ella demonios tuvo la oportunidad de conocer a la seiyu de rin y que en ese momento no aguantó mucho la felicidad ana mugijo actriz de voz destacada en love life por su interpretación de las alpacas en school i don't project the she take and sunshine y hampen en nigigasaki high school club regresó para caracterizar a más mascotas de la franquicia participando ahora en superstar como manmaru la lechuza de canon chibi el perro de eren y kurumitsu la cabrita que vive en las geniales tierras del norte de hokaido hogar de kinakina un talento impresionante hajimari wakimi nozora pasa a la historia como el primer sencillo debut en tener dos ediciones separadas la edición mina de canaeru monogatari y la watashi o canaeru monogatari superstar es la primera serie en la franquicia de love life en tener 12 episodios en lugar de los 13 que sería su forma estándar y una tercera temporada en lugar de dos temporadas como school idol project y sunshine la forma correcta de llamar a los fans de la franquicia es love livers pero también pueden llamarnos livers o personas con excelente gusto el juego love life school idol paradise que salió para la consola playstation vita el 28 de agosto de 2014 exclusivo para japón puede que haya asentado las bases del all stars ya que por su forma de verse podríamos decir que era un school idol festival 1.5 y un school idol festival all stars 0.5 love life school idol festival after school activity es un juego físico de estilo arcade exclusivo de japón que al quedarse sin cartas nuevas se cree que este ya de juego tiene un soporte y tiene sentido si te pones a pensar que la última vez que sacaron cartas fue para finales de 2020 y dejó de operar el primero de octubre de 2021 después de cinco años de servicio como dice el nombre es un sí es un juego rítmico en que no necesitas dejar los pulgares para jugar ya que le dabas a los botones directamente al darse cuenta de que el mercado mundial no cuidaría las máquinas y no los culpo se decidió de la mano de square index crear una versión portátil del juego directamente para playstation 4 y este fue el love life school idol festival after school activity y way home meeting que sólo está en el mercado digital aunque la región argentina no aparece en la lista pero así en el mexicano por si quieren cambiar de región y probarlo el juego completo tiene 127 canciones en la versión arcade se puede ir desbloqueando y guardando en tu tarjeta personal mientras que en la versión de pc 4 tenés que comprarlos con modelos de pago ya que originalmente vienen sólo 8 canciones gratuitas fuchigurú raburaibu fue una versión similar del popular disney tsum tsum el cual sólo estuvo en vigencia durante 402 días de hecho hasta su cuenta de twitter desapareció les pagarán bien a las scoot idols tendrán un sueldo porque nadie se preguntó cómo hace aqua para viajar desde numaso tokyo en donde está otonoki saka y ni llegas aquí una ruptura de la realidad que nadie se percató en el cif el full combo de strawberry trapper en dificultad maestro es de 666 notas innocent bird también tiene el mismo número por alguna razón siempre supe que innocent bird era del diablo vaya dato perturbador volviendo con todas las estrellas el juego tiene una continuidad en la que muse y acos existen en el mismo tiempo aún sabiendo que el canon la separa por cinco años no es descabellado pensar imaginar o fantasear con que existen en el anime de ninjigasaki al tener tantas referencias al juego azul claro numasu es un equipo de la tercera división de japón fundado en 1977 y refundado para que desde el 2006 hasta la actualidad compita en el fútbol profesional pero lo que lo hace ganador de un puesto en esta lista es que como el nombre dice viene de la ciudad de numasu la misma localidad que los acontecimientos de sunshine siendo esta una oportunidad para aumentar sus seguidores que canten canciones de la serie adaptada a los estadios y participar en eventos para vender mercancía ya sean camisetas trajes en el juego y llaveros entre otras cosas hora de los agradecimientos gracias a mina linsky a silverman a tuti formato y a scott de skype len gracias por formar parte de este proyecto ojalá podamos hacer más vídeos juntos aunque lo dudo ya que yo siempre me pierdo y nunca me acuerdo de pedirle las cosas a la gente demonios de nuevo gracias a los nueve suscriptores que se que se animaron este la verdad es que es verdad que no todos se escuchan igual todos tenemos micrófonos diferentes pero ahí estaba la gracia que todos somos iguales y a la vez diferentes es verdad que todos no nos escuchamos bien pero si hubiese sido por mí les decía vénganse todos a casa grabemos todos juntos pero el tema es que no eran todos de acá de argentina así que pero sí gracias a yerba román cálter cristian raruto que ton wey yuki felix y alan la verdad que hasta el último momento estuvieron ahí y gracias a todos hay más gracias a vos por estar del otro lado siempre se vienen los especiales de fin de año si querés saber cuáles son simplemente entra a mi canal fíjate los últimos vídeos del año pasado que por suerte este año no subí tantos vídeos y sería mucho más fácil encontrarlos así que ya mismo me estoy poniendo a trabajar en eso además de la versión del top 300 canciones pero de la versión de 15 segundos cada uno originalmente son de 30 segundos pero lo voy a cortar a 15 para que sea menos tiempo y más llevadero sería así que sensu que si yo solo cara no no